La caribeña Hola que tal, muy buenas tardes Bienvenidos al sorteo número 5185 De la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 3786 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos Ahora en la red de puntos, supergiros juega baloto Y baloto revanche, conviértete en millonario Valido para mayores de 18 años, autoriza por juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 6 En la segunda balota Tenemos el número 9 En la tercera balota tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 8 69-68 es el número ganador del sorteo de hoy 19 de diciembre del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, quien la goza